Puede que no te haga falta nada, parece que te vas a Hawaii de vacaciones Bienvenido a mi familia linda, por aquí estamos llegando Espero que la estén pasando fenomenalmente bien, ni mucho menos, solamente fenomenal Así que espero que estén pasando un fin de semana muy bueno Hoy traemos un tema maravilloso, recuerden que me pueden seguir en otras redes sociales Como Facebook, Instagram, como Howard Melgar Si quieren ahí alguna escribirme lo pueden hacer ahí Eso sí, hay que tener paciencia porque recibimos muchos mensajes Así que pero cuando lleguemos a su turno ahí le contestaremos Pues bueno, venimos aquí contentos porque además de que ha habido un alza en los precios de las casas Pero dicen que ya no están subiendo tan rápido Vemos a ver si logramos notar un efecto en el cual llegue un punto que bajen No se ve fácil, al menos no para el 2022, solo lo que los economistas están diciendo Pero para aquellos que lleguen a comprar, vamos a estar hablando más adelante Un poquito más adelante nada más Sobre 5 errores que hay que evitar al momento de comprar una casa Así que para aquellos que andan entusiastas de hacerse de su nuevo hogar Hay que evitar 5 errores Mucho ojo con eso Así que los invito a se queden al final Pero antes, vamos con un Sarías Kei que trata sobre las escaleras de Haiku Haiku, perdón, Haiku Bien, estas están situadas en Hawái No son aptas para aquellas personas que tengan acrofobia Conocida como la escalera al cielo Así como que nunca llega a su fin Este desconocido sendero de caminata puede ser encontrado en la isla de Oahu El sendero es empinado y termina en una punta a 2,800 pies sobre el mar Lo cual le ofrece increíbles vistas de toda la isla En algunos puntos las escaleras son casi verticales Y se aferran a la ladera de la empinada montaña No solo las vistas están fuera de este mundo Sino que toda la experiencia es increíble y única No todo el mundo puede afirmar haber logrado el objetivo De subir una escalera de acero hasta las nubes Principalmente porque está prohibido dada su peligrosidad Pero para los pocos que se arriesgan a ser multados Porque algunos lo han y les ponen multas Siempre es maravilloso ver el amanecer o el atardecer Desde lo alto de la cresta Pero para poder hacer eso Hay que tener una gran condición física Y no tener miedo a las alturas Porque si no, ya llovió Así que ahí les dejamos ese dato Si alguno de ustedes ha ido a esas escaleras Me lo dejan saber Bueno, empezamos el tema ahora sí Diciéndoles que los precios de las viviendas Están aumentando más rápido que los propios ingresos En los Estados Unidos Y eso es preocupante Así es, porque cada vez es más difícil poder hacerse de una casa Si desde antes de adquirir una casa en Estados Unidos Parecía algo destinado para familias con suficientes recursos Parece que después de la pandemia Hacerse de un inmueble puede ser un sueño cada vez inalcanzable Y convertirse en realidad en un sueño El sueño, el famoso sueño americano Que era de mucha La mucha Se hizo eso popular, ¿verdad? Uno de los grandes culpables Ha sido la pandemia Que provocó que los costos incrementaran Al mismo tiempo que los ingresos de millones Han ido disminuyendo De acuerdo con un análisis realizado Tomando como base los datos Del índice de oportunidades de vivienda De la Asociación Nacional de Constructores De Viviendas de Wells Fargo Durante los últimos 10 años El precio promedio de una vivienda en Estados Unidos Se incrementó en un 30% 30% Y en esos 10 años El porcentaje más grande ha sido en el último par de años En cambio los ingresos promedios De los empleados estadounidenses Aumentaron solo en un 11% Durante el mismo periodo de tiempo Y si nos vamos más hacia atrás Se puede ver que si se hace un conteo Desde el año 1965 A día de hoy Desde entonces Las viviendas cuestan un 118% más Mientras que los trabajadores Solo han logrado un 15% de más En sus ingresos No hay una relación para nada Entonces Otro informe de Cleaver Real Estate Dice que si un estadounidense Quiere comprar una casa Bajo la situación económica actual Necesita ganar unos 144 mil dólares Aproximadamente No cualquiera gana esa cantidad Entonces una cantidad que Deja fuera a muchos compradores potenciales Ya que el ingreso familiar en Estados Unidos Ronda en los 69 mil dólares Según un estudio que se ha realizado O sea están ganando Imagínense ustedes Básicamente la mitad del ingreso Que se necesita para poder hacerse de una casa Si a estos datos se le agrega El hecho de que las casas Aumentan sus costos al público Cada mes Entonces todavía se pone más difícil En ese sentido Una de las grandes inmobiliarias del país De las 50 ciudades más pobladas De Estados Unidos Solamente en 6 Dicen en 6 de 50 ciudades más importantes Sus ciudadanos tienen los ingresos Relativos Que necesitan para adquirir Una casa en donde viven Estas son Pittsburgh Cleveland Oklahoma City San Luis Cincinnati Y Birmingham Y Alabama también Todas las demás La gente no gana acorde Con lo necesario Para poder hacerse de una casa Así que ahí está Y ahora Habiendo dado esa antesala Quiero decirles Cuáles son esos errores Escúchenlo bien Errores O podemos clasificarlos Hasta como errores Que se pueden cometer Al momento de comprar una casa Espero que usted Pueda tomar nota de estos Y que no le vaya a ocurrir eso Porque tratamos de Mantenerlos informados a usted Asesorarlos De una manera gratuita Nosotros somos Un canal Que damos un contenido Informativo Pero usted asesórese Con un profesional En mi caso soy Realtor En el área de Los Ángeles California Bueno Realtor de California Y pasamos Preparándonos en eso Para poder emitir La mejor asesoría posible Pero Usted tiene que Buscar Sus propios recursos Sus propias fuentes Para tener todo esto Entonces veamos Cuáles son Esos errores En los cuales Se incurre mucha gente Al adquirir una Al adquirir una propiedad Dice Error número uno No tener Suficiente dinero Para el mantenimiento De la propiedad Tal cual como lo escuchó Aún cuando usted Compre una casa nueva No puede prescindir De tener dinero adicional Para solventar El mantenimiento Del hogar Según El sitio De Zillow Y el mercado De reparación De viviendas Tomtack Una casa promedio En venta Necesita alrededor De 27 mil dólares En trabajos Previos Para que pueda Venderla Así es Si bien este gasto No debe ser recurrente Año con año Tampoco debe esperar A que surjan Los problemas En la vivienda Para apartar Entre un 1 al 4% Del valor de la casa En mantenimiento De hecho Entre más antigua Sea la propiedad Más gastará Usted Para mantenerla Igual que Un carro Un carro nuevo Usted no le invierte Nada Prácticamente Más que el cambio De aceite Pero a medida Se me decían Ese carro Hay que meterle Más Más Pues igual Es con las casas Y muchas personas A veces Cuando compran Dicen Ah ni me alcanza La cuota Voy a salir justo Raspadito Dicen En cuanto a mis ingresos Para hacer el pago De la casa Pero el tener casa Usted tiene que contar Con gastos inesperados Cuando usted alquila Llega alguien Y el landlord El dueño Él se hace cargo De las reparaciones Más grandes Digamos O que no son Digamos Causadas por Digamos Una Compremeditación Del inquilino Si es algo normal El dueño Incurre con ese gasto Entonces usted Como dueño de casa Tiene que apartar Una cantidad E ir guardando Que si le tiene Un problema De plomería De electricidad Y de repente Le aparece un gasto De 500 a 1000 dólares De la nada Y si usted no lo tiene Después se le va a ir Agravando ese problema Y se le va a hacer peor Así es Segundo Dicen Otro error es Comprar todo Antes de mudarse Otro grave Error Así es Muchas personas Cometen el error De comprar muebles nuevos Antes de siquiera Tener la casa disponible Incluso Algunos creen Que tendrán Cabeza y suficientes Dólares para renovar Todas las partes De la casa También deben Considerar el cambio De tamaño Quizás se esté mudando A un espacio Más reducido Y si usted compra Sus muebles Es posible que Ni siquiera le quepan Así es Lo mejor siempre Es esperar Yo sé que la emoción A veces le gana a uno Y uno quiere estar Ya voy a empezar A comprar Y ni siquiera Tiene la casa Porque ya se le imagina Así en su mente Cómo va a lucir De bonito Pero entonces Actualmente debe Contemplar Que hay problemas De suministro Y escasez Que podría afectar Seriamente Si usted no es precavido No querrá quedarse Sin una cama Y dormir en el suelo Por mucho tiempo Antes Mejor múdese Primero con sus Peliches viejos Con sus cosas Viejas que ya tiene Y una vez que está ahí Ya puede comprar Si lo necesita Pero sin dado caso Porque usted no sabe Cuánto va a terminar Incurriendo al final De todo Se va a tener que reparar Algo Y son cosas Que necesitan hacerse Antes que comprar Un mueble Así que No compre Antes de mudarse Tercer error Y este se los digo Y se los vuelvo a decir Comprar sin inspección Para muchos compradores Un inspector de vivienda Es un gasto innecesario Dicen Sin percatarse De que prescindir de él Podría costarles Muchos miles de dólares En posibles reparaciones Una inspección Puede detectar cosas Como problemas En el drenaje En el jardín Pisos que no estén nivelados Que estén ahí Desiguales Entonces O accesorios de plomería Que han sido instalados De forma incorrecta Así es Las inspecciones Cuestan entre 300 y 500 dólares Para que ustedes Tengan una idea Dependiendo de donde Ustedes vivan Y dependiendo Si es una casa Si es un condominio O que es lo que es Entonces todo depende de eso Eso es un pequeño precio A pagar En comparación Con lo que le puede costar Alguna reparación ¿Qué es mejor? Usted hacer una inspección Porque en la inspección Le pueden encontrar Cuál es el daño Que está así oculto Que usted no lo puede detectar A simple vista Le dicen Mire aquí las fundaciones Están malas Entonces ya cuando le dan El reporte Usted viene Y negocia con el que Tiene la casa en mente Le dice Mire esto está malo Me gustaría que Lo reparara Antes de que yo me mude Y si no lo quiere reparar Pues entonces Deme un crédito Por ejemplo Si yo ofrecí 500 mil dólares Y la reparación De eso va a costar 5 mil dólares Y no lo quiere reparar El dueño Usted puede negociar Y decir Ok Entonces Hágamele el descuento Si usted no lo quiere reparar Le va a descontar Los 5 mil dólares Se ponen de acuerdo Y ya no va a pagar 500 mil Sino 495 Ahora Ese crédito Que le den Se lo van a dar Al momento Usted de cerrar La transacción Le mandan un cheque Ahí con descuento O según Como se haga la regla Cuarto error Confundir las garantías De vivienda Con un seguro De vivienda Son cosas diferentes Las garantías De vivienda Son contratos De servicios Que son diseñados Para cubrir El costo De la reparación O reemplazo De artículos Como electrodomésticos Sistemas de calefacción Y aire acondicionado Sistemas eléctricos Y de plomería Calentadores de agua Y conductos Entonces Se pueden agregar Coberturas adicionales Para artículos Como piscina Jacuzzis Y un costo adicional También En general La garantía De una vivienda Puede costar Entre 300 a 600 dólares Al año En promedio La póliza De un seguro Para propietarios De casas Por otro lado Esta es la otra Cubre los costos De reparación Y reemplazo Si su propiedad Se daña O se pierde Debido a un incendio Desastres naturales O robo También cubre Su responsabilidad Personal Si alguien Se lesiona En su propiedad El costo adicional Promedio Es de más De mil dólares Esta es la que Es más costosa Entonces Usted debe de ver Que no son la misma cosa Y usted cuando hable Con alguna Compañía aseguradora Que le explique La diferencia El home warranty Es el que es obligatorio El otro No Entonces Usted tiene que ver Ahí Cuál es el que necesita Porque algunos Cuando hablan con el vendedor Le quieren clavar todo Y le dicen No, no, no Entonces asesórese bien Con su realtor De cuál es el obligatorio Y cuál es el que no Así que Para que no vayan A incurrir en gastos Que tal vez sean innecesarios Al menos de momento Y el quinto error Que cometen muchas personas Es el creer Que todas las renovaciones Que hagan en la casa Le van a incrementar El valor a la misma No hay nada más falso Que eso Muchas personas Ya ha pasado Que compran una casa Y pensando Que le van a hacer Algunos arreglos Algunas mejoras Que le va a subir el precio Por ejemplo Vienen y dicen Esta sala me gusta Pero como que está Todo muy planito Muy así Y vienen y incurren En gastos Para hacerle Un desnivel Por ejemplo Para que quede Digamos más 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 bajo Por así decirlo Y eso no es así Si usted le hace Una gradita de desnivel ¿Verdad? O por el contrario Una gradita Para que quede más en alto Eso no le va a subir El valor a la casa Muy difícilmente Entonces Es de que lo consideren Lo que sí le puede generar Un mayor Costo Por ejemplo Puede ser un mayor valor Puede ser que usted Renueve la cocina Los baños Eso lo hace más atractivo Y eso sí puede ser Algo beneficioso O que le vaya a agregar Una segunda planta También Pero tiene usted Que considerar Primero Hacer un avalúo En realidad Que tanto va a ser Para ver si la inversión Vale la pena Igual es si le agrega Digamos En el área del garage Le puede construir Usted algún Estudio O le puede construir Que se yo Alguna pequeña unidad Y eso pueda Que le dé valor A su propiedad Pero No cualquier cosa Se lo va a dar Así que Mucho pero mucho Ojo Las piscinas También No siempre le da valor Hay que considerar eso Porque Hay muchas personas Que automáticamente Si tiene piscina Va a ser más caro No siempre Hay que tener cuidado Así que amigos Hemos llegado al final del video Espero que les hayan gustado Esos 5 errores No los vayan a cometer Ustedes No los quiero ver En esa situación Así que Eso ha sido todo Se me cuidan Y nos estaremos viendo En un próximo video Chao 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 chao